Buenos días, gracias a todos por venir. En primer lugar, darle las gracias a Amadora por recibirnos en su casa. Estamos aquí también para rubricar o dar por bueno el acuerdo que hemos llegado para que Sol Caterin sea una de las partes que debe comer a los jugadores. Esperemos que con sus comidas nos dé la suficiente fuerza y energía, como dice ella, para que juguemos como la selección española. Proponemos que ganemos, no que juguemos, pero proponemos que ganemos como ellos. Y nada, darle las gracias. Para nosotros estas empresas son fundamentales para que el devenir del club siga este adelante porque una parte importante del club es el presupuesto de comida. Son jugadores que son grandes, que comen mucho y demás. Entonces tenemos que tener siempre unas casas que nos den ese producto, esa alimentación para que los jugadores estén, como decimos, en buenas condiciones para afrontar la temporada. Luego, por otro lado, estamos aquí también para presentar a Ricardo. Ricardo creo que como jugador no merece presentación porque lo sobra conocido ya a nivel del baloncesto español. Lo que sí puedo decir es que aparte de lo que sabemos de como jugador, deciros lo que no conocemos, que la excelente persona que es, creo que nos va a ayudar muchísimo tanto en el vestuario como fuera del vestuario. Va a ser un jugador importante que nos va a dar mucho apoyo a los jugadores jóvenes que tenemos y queremos, es una apuesta fuerte por él porque creemos que nos va a dar muchísimo tanto fuera de la pista como dentro de la pista. Darles las bienvenidas, que sea bienvenido aquí a la familia Verde y Negra, que ya nos irá conociendo, que bueno, ya nos conoce un poco, sabe que estamos para lo que necesite. Y nada más, esperemos que nos dé todo lo que tiene, bien alimentado, con su catering. Entonces, cumplamos los objetivos de este año que esperemos que sean mejores que los años pasados. Por mi parte, nada, febreré la palabra a Amadora, que nos contará un poco pues la empresa cómo está, la tiene proyectada. Muy bien, pues muchas gracias por venir a mi casa. También, como has dicho, esta inauguración también coincide con la inauguración de este local, concretamente, de la nueva temporada. Sabéis que en verano siempre hacemos una pausa. Y bueno, este sitio es, como lo veis, especial, porque está en un sitio especial y único, en este paraje que es un monumento natural. Y también hay que hacer un poco publicidad de ello. Por otra parte, la empresa Sol Catering, le comentaba a Pepe, que somos una empresa muy joven, que llevamos tres años. Justamente este mes hacemos tres años de nuestra inauguración también, aquí en el Polígono Las Arenas, tenemos nuestras instalaciones. Arrancamos con un gran reto y era poder subsistir en una ciudad en la que el catering pues siempre estaba representado por unas empresas que hacen muy bien su trabajo y el reto era grande. Nosotros no solamente contamos con este local, pues también decidimos, aparte de los eventos tradicionales, que son las bodas, las comuniones, necesitábamos más trabajo y decidimos llevar la comida a casa de los ciudadanos de Cáceres. ¿Cómo hicimos? Pues bueno, pues sabéis que tenemos distintos locales en Cáceres. Ya tenemos tres locales, uno en Virgen de Guadalupe, otro en San Pedro y otro en Héroes de Valer, donde, como dice Pepe, damos la comida a muchos ciudadanos. Y con ello llevamos también salud, los alimentos sanos de esta zona, porque procuramos utilizar las verduras de la zona. Muchas de ellas son propias, tenemos un huerto ecológico también, aunque a veces no lo ponemos, pero los buenos gazpachos sabéis que son, sabéis de nuestros huertos, las carnes de la zona también. Y bueno, pues con este acuerdo nosotros queremos también alimentar correctamente a los deportistas de esta ciudad. Y como decía, pues intentar llevarlos a las cotas más altas, como la selección, a intentar ganar todos los retos que se pongan en la temporada. Por lo menos que estén fuertes, ¿verdad? Que estén muy fuertes, sí. Y bueno, aparte de las tiendas, como decía, también tenemos otro servicio muy importante, que es un servicio de comida a domicilio, donde llevamos el menú de toda la semana a muchas personas de esta ciudad. Es un trabajo que hemos hecho muy delicadamente con nuestros servicios veterinarios, haciendo todas las pruebas necesarias para que los alimentos duren en fresco, sin congelar, toda la semana. Con lo cual eso también puede ser algo importante para cualquier deportista que tiene poco tiempo para alimentarse correctamente y también para el resto de ciudadanos. Y bueno, pues aparte de estos servicios, pues no sé qué más contaros de la empresa. Tenemos mucho trabajo también para las empresas. Las empresas también hacemos servicios de catering, tanto de coffee como de cualquier tipo de eventos. comuniones, cualquier tipo de evento especial, como son las bodas, lo habitual de un catering. Así que cualquier persona que esté interesada en un catering sabe que nos puede llamar perfectamente cuando lo desee. Además, colaboradora de baloncesto, que es lo más importante. ¿Qué ha llevado a colaborar con el club? ¿Qué mensaje mandaría a la empresa de empresas externeas? ¿Un mando? ¿O sea, dos horas, por estar en salud? Pues mira, nuestro gran reto siempre ha sido el cocinar para las personas, para el diario, que es muy complicado, los eventos especiales, y también, como os decía antes, nos reinventamos un poco con ese servicio de comida semanal para aquellas personas que realmente no tienen tiempo de cocinar, pero quieren comer sano y no pueden. Entonces, nuestra idea fundamental siempre ha sido que la gente coma sano y que mejor que unos deportistas puedan comer de una manera sana también. Entonces, ese ha sido también nuestro punto agradecido por pensar en nosotros para poder llevaros una comida elaborada diariamente, con productos sanos de la tierra, con una elaboración tradicional, sin olvidar también, sin dejar al lado también, pues a lo mejor la cocina un poquito más moderna, pero siempre nuestros guisos y nuestra comida son, como sabéis, tradicionales. ¿Qué mensaje enviaría a los empresarios? Pues al resto de empresas, yo le diría que comer sano es bueno, que hay que colaborar con los ciudadanos, pensar en los ciudadanos, y cuando se cocina hay que cocinar con cariño, con cariño y con amor. Con 90 años. ¿Y eso es lo que se llama? ¿La pregunta para el presidente de la Comunidad? Una pregunta para ella. ¿Y vos, en cuestión de la colaboración, ¿de ver la comida a todos los ocupadores, aparte, en la tarde, en el tema? Bueno, nosotros, el acuerdo con el que hemos llegado al club es dar la comida todos los días que ellos consideren oportuno, a lo largo de la temporada, la comida del mediodía. Nosotros tenemos menú, sabéis que tenemos menú diariamente, en todos nuestros locales, ellos van a poder elegir su comida, la comida que van a consumir ese día. Bueno, las semanas de pretemporada son siempre duras, pero bueno, muy contento porque, por parte de la directiva, por parte del cuerpo técnico y de los compañeros, pues la bienvenida ha sido magnífica. Vengo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, de aportar, bueno, pues mi experiencia, como bien ha dicho el presidente, tanto dentro como fuera del vestuario. Soy prácticamente como un niño con zapatos nuevos, ya tengo una edad, una trayectoria, pero no vengo a Cáceres, ni mucho menos de vacaciones. Lo que intentaré este año es, bueno, dar mi máximo, intentar que el Cáceres viva esta temporada, una temporada bonita, en la que creo que como objetivo principal tiene que ser que la afición esté orgullosa de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra entrega. Sé que vienen de una temporada difícil, pero creo que venimos gente de fuera con ese aire fresco que creo que el club no necesita y que vamos a darlo todo por este club para que sea un año bonito y que disfrutemos todos. Bien, estamos en una fase en la que la carga es importante, hay que ir poco a poco cogiendo ese ritmo ideal para llegar en las mejores condiciones al primer partido de liga. Me voy encontrando muy bien, la verdad. Vengo de un año difícil en ese aspecto, pero bueno, creo que me están cuidando en ese sentido. Saben que no soy un chaval de 20 años, pero creo que por mi parte estoy cogiendo buenas sensaciones y bueno, lo que te digo, lo más importante no es como estoy ahora, sino como estaré yo y la plantilla en el primer partido contra Huesca. Creo que ahí empieza nuestra liga y ya no es a nivel físico, sino a nivel de cohesión de grupo, de conocernos lo antes posible, de por fin a ver si logramos estar todos ya en breves, que esto también ayudará al resultado final del equipo. Y vengo con muchísimas ganas, la verdad. Estoy aquí muy contento. Desde el principio, el Cáceres ha mostrado mucho interés en mi fichaje y estoy muy contento de estar aquí. Desde luego, voy a intentar devolver con entrega y esfuerzo todo lo que ellos han mandado a mí. ¿Tiene ser importancia el resultado de los partidos de la temporada? ¿Cómo, perdona? ¿Tiene ser importancia el resultado de los partidos de la temporada? Los partidos de la temporada, como bien dice Roberto, son minutos, son minutos que tenemos, que nos sirven para conocernos mejor, nos sirven para esa carga física necesaria para llegar a las mejores condiciones al primer partido de la liga. Los resultados dentro de la normalidad creo que no son importantes, creo que no son tan necesarios o tan importantes como puede ser en la temporada regular, pero sí son importantes para otras cosas, para ir cogiendo conexiones, conocernos, cómo juega el compañero, cómo juego yo, cómo juega o qué quiere entrar a uno de mí o qué quiere del otro. Bueno, pues ir esas piezas, ir colocándolas en su sitio. para que cuando lleguen los partidos de verdad estemos lo mejor posible. ¿Pero no me hacía que te ha dado una imagen durante la gente y tal? ¿Cómo me hacía? Yo, vuelvo a repetir, el objetivo mío personal y creo que del grupo es que la gente que venga a vernos esté orgullosa de lo que hacemos, esté orgullosa y se identifique con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si se puede ganar o se puede perder, pero si la gente que viene a ver el baloncesto de Alcáceres viene y se va a su casa pensando ¡jo! Estos tíos lo han dado todo, han representado bien lo que es esta camiseta, creo que me daré por satisfecho y terminar la temporada y terminar la temporada contento. Que la gente que venga a vernos se vaya a sus casas pensando ¡jo! Estos tíos mira, hoy han perdido pero es que lo han dado todo se les ve que han querido y por lo contrario han ganado y les han dejado el alma ahí entonces creo que ese para mí es el objetivo principal. Sí, sí, sí Bueno, un hermano vendrá a jugar contra mí porque tengo unos cuantos hermanos tengo la suerte de que hay un hermano que vive en Badajoz como bien sabéis y bueno él yo creo que está más contento que yo incluso porque siempre nos tiene muy lejos y este año por fin tiene un hermano cerca vendrá a menudo yo iré también a menudo a Badajoz a verle pero sí yo creo que si le preguntáis a él estará más contento que yo incluso Bueno, poquito poquito es verdad que llevamos poco tiempo entrenamos muchas muchas horas no, bueno sí que conozco algo es verdad que hicimos un tour muy bonito que me gustó muchísimo por el centro histórico por por el casco antiguo y creo que es muy bonito y tiene mucha historia esta ciudad y ya no solamente como ciudad sino como el club también tiene mucha historia y vengo pues con muchísima ilusión de poder dar mi máximo y de que cuando hablemos en otras ruedas de prensa al final de temporada podamos decir que ha sido un año increíble ¿no? ¿no? también ha hecho el ascenso de dibujo a la Cielo Sí 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 Tengo Tengo muy buen recuerdo en esa Final Four que lo ganamos el ascenso a la CB y y bueno no tengo tan buen recuerdo hace si no me equivoco tres temporadas cuando cuando vinimos a jugar con el GBC que perdimos aquí en Cáceres y sin embargo creo que hace dos años con el Bregam ganamos aquí con lo cual pues mira tengo un poquito de sensaciones de todo tipo ¿no? pero sí que como contrario como jugador que ha venido a jugar aquí siempre he tenido la sensación y ojalá sigan teniendo estos los jugadores que vengan a jugar aquí que este campo es complicado de ganar es verdad que la gente aquí en casa aprieta y y es un campo difícil para para muchos equipos con lo que si nos hacemos fuertes en casa lograremos el objetivo que queremos como Breglano una alta prevención profesional obviamente a una calidad diferente al equipo pero ¿le has podido dar al consejo o tus compañeros no han podido al consejo? yo creo que soy un poco pesado porque mis compañeros tienen que decir jo este tío de verdad ¿por qué nos nos dice tantas cosas? es verdad que compañeros y cuerpo técnico y cuerpo técnico también cuerpo técnico también cuando cuando eres joven cuando yo era joven y los veteranos me decían cosas yo intentaba aprender al máximo y era como una esponja y ahora me encuentro en el otro lado intento ayudar a mis compañeros intento echar una mano a lo que me pidan los entrenadores y en este aspecto intento siempre pues aportar mi experiencia y ayudar a que a que el equipo pues esté cada vez mejor y que haya más cohesión en el grupo creo que en plantillas como es la nuestra es muy importante que haya un buen grupo que haya cohesión entre nosotros y eso hará que seamos un equipo más difícil ¿Quién perdona? Bueno, somos distintos pero sí que es verdad que él está bueno, ya lleva ya conoce la categoría pero tiene tiene mucho margen de mejora y en eso pues mira yo lo voy a ayudar en lo que en lo que él necesite con él ya hablo hablo diariamente le explico y le comento cosas y espero que le ayude a que sea mejor jugador y que nos eche pues una mano ¿no? como creo que es importante cada uno de los jugadores que están en este equipo ¿no? no tenemos superestrellas y el secreto de este equipo tiene que ser el grupo entonces si el grupo es lo más importante tenemos la necesidad de que cada uno aporte su máximo entonces necesitamos que Aitor de su máximo que yo dé mi máximo y que todos demos nuestro máximo ¿y el último mensaje a la aficionada de la aficionada? pues mira parece que soy muy repetitivo pero para mí es algo muy realmente muy importante si si logramos si logramos como equipo como club que que el aficionado que venga a hacer los partidos se identifique con esa camiseta verde y negra eso dará lugar a que venga más gente a ver el siguiente partido para nosotros es fundamental que el aficionado nos apoye esté detrás con nosotros y nosotros no podemos exigirle nada lo que tenemos que hacer es darlo todo y si la gente que viene a vernos dice este grupo merece la pena eso será un éxito y eso conseguiremos que tantos unos como otros vayamos de la mano y que sea un año bonito buenos días a todos en primer lugar muchas gracias por acogernos aquí todo el mundo que me conoce sabe que los barrocos para mí es un sitio muy especial y como para tantos y tantos cacereños y es una maravilla estar aquí la verdad bueno nos afrontamos nuestro último partido de pretemporada con no más que un objetivo de terminar los test que hemos hecho y ver hasta dónde hemos conseguido llegar en nuestra planificación creo que el equipo ha trabajado mucho muy duro ha trabajado bastante bien que hay muchos matices que hay que ir puliendo pero lo más importante es que vamos detectando dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que incidir ya lo ha dicho Ricardo creo que es la primera vez que lo digo pero bueno estaría bien que estará bien que pronto estemos todos porque es algo importante aunque el trabajo que hace Mario con los lesionados es vital y lo sentimos muy cerca pero pero sí que es verdad que para empezar el primer partido de temporada es muy importante que todo el mundo esté en líneas generales es un partido tres más como digo el último en casa yo creo que el feeling en casa tiene que ser el mismo del último partido contra Oporto con algún matiz como podréis imaginar pero el feeling debe ser el mismo la sensación de construir equipo de que este equipo está en franca evolución es la que la tenemos que ver mañana poco más nada más que decir ¿qué es lo que más le falta el equipo? Bueno hay una cuestión de definir roles claramente que los jugadores tengan claro cuál es su papel a día de hoy creo que eso poco a poco hemos ido mejorando pero nos falta ese punto de tener claro lo que queremos ahora mismo de cada uno la evolución y la mejora del jugador va a ir paralela al crecimiento del equipo pero ahora tenemos que tener mucho más claro esos roles creo que poco a poco lo vamos consiguiendo sí que es verdad que cuando tienes que variar tantas posiciones de jugadores como nos pasó el otro día en Oporto pues claro se nota que esos roles todavía no están 100% definidos pero sobre todo en este sentido en este sentido es lo que tenemos que tener muy claro para el 27 ¿Y a Merilla siempre es favorito para estar arriba? Merilla siempre es favorito para estar arriba siempre las plantillas que hacen es lo que dicen sí claro Merilla será un equipo de los de arriba seguro no tengo ninguna duda ahora bueno nosotros como siempre pelearemos con nuestras armas claramente mañana es un día es un buen test es un buen test para acabar si ganamos tendremos sensación positiva si perdemos tenemos que ver cómo perdemos y por qué y seguramente las sensaciones de centro serán también positivas porque sabremos lo que tenemos que mejorar yo creo que son los partidos de pretemporada hay que ponerlos en su justa medida no hay que dramatizar hay que contextualizar y eso no quiere decir que nos dé igual es algo que que la gente tiene que estar tiene que saber que tiene que transmitir nosotros tratamos de transmitir tranquilidad ni por ganar a Oporto o por perder con Oporto contra Valladolid ni vamos a estar en playoff ni vamos a descender es algo que todo el mundo tiene que estar tranquilo estamos trabajando con las dificultades que tiene todo el mundo con jugadores que se caen jugadores que que están pero eso es ley de vida pero que hay que contextualizar las cosas no dramatizar y tener tener buen feeling creo que que el mejor ejemplo y tengo que ser oportunista en la selección española hay que hay que tener las cosas tranquilas y poquito a poco dar pasos en firme y no ninguno es falso Siendo de un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que Cáceres quiere baloncesto Verde y negros unidos son Cáceres 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 Un grupo de equipo donde hace mija La, la, la posts ver Cáceres Cáceres La, 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 la Cáceres He we we烈 All right Cáceres It's a May Des Bien Cáceres Bergu ac Krit Violet